Radio Noticias Web. Como decís vos, mañana comienza lo que es el plazo de campaña electoral para las elecciones primarias del 11 de agosto. Nosotros venimos trabajando muchísimo, venimos haciendo caminatas, recorridas en los barrios, reuniones barriales, reuniones con algunas instituciones, con cámaras de hoteleros. Tenemos muchísimas propuestas que tienen que ver con cambiar un fútbol partido de la costa y que esto mejore y que esto cambie. Fundamentalmente nos parece que la labor del Consejo Liberal tiene que estar enfocada en el control del gobierno municipal. No ha llegado a lograr ser el verdadero control la oposición legislativa de Goyó y el oficialismo actúa como escribanos del Ejecutivo Municipal. Yo creo que el control es necesario, pero creo que la palabra límite va un poquito más allá. Límite porque estamos hartos de un avasallamiento de un gobierno nacional y creo que los reclamos están ausentes. Creo que no respetan la Constitución, no respetan las leyes. Entonces creo que a eso se refiere la palabra límite. Obviamente nosotros vamos a pelear por todo lo que es el bienestar de la gente. Obviamente desde el Consejo Liberante es muy difícil cambiar lo que es a nivel nacional, pero tenés que tener gente representante como Ben Arvay, como Pepe Scioli, que van a hacer lo posible para poder hacer esto desde el nivel nacional y provincial. Me parece que el que tiene que dar el debate es el oficialismo, de qué partido de la costa pretende para los próximos años, para el futuro. No hay que fijarse tanto en el pasado, hacer una revisión muy por encimita, pero sí es necesario discutir el futuro del partido de la costa a partir de las necesidades que tenemos. Me veo con muchas chances, estoy seguro que la elección interna la tengo ganada, estoy seguro que a partir del 11 de agosto Alonso se va a sumar a mi equipo de trabajo y posterior a eso vendrán los debates, pero más que debates ideológicos, debates de qué partido de la costa queremos para el futuro. Por supuesto que estoy dispuesto a un debate limpio, transparente, sano, sin mezquindades de la política, con todos los candidatos de la oposición.